Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagoland, chicos, vamos a continuar con Pokémon Móvil, pero esta vez voy a meterme a mi equipo porque ya estamos llegando a una fase donde realmente se pone más difícil esto y necesitamos por ende mejorar a nuestro equipo con amuletos, si es que tuviéramos los espacios ahora me equivoqué aquí porque yo no necesito a ese Pokémon bueno, entonces tenemos la posibilidad de poner esa piedra ahí y tenemos la posibilidad de sacar ambas piedras de acá y ponerle una piedra de 116 y una de 70 y esto vendría a ser Charmander, ataque de movimiento positivo aliados, ok entonces vamos a irnos a otro Pokémon que son de nuestro equipo y ellos aún no desbloquean ninguna piedra así que voy a poner una de 116 de ataque y le voy a poner esto acá este piedra apenas no encaja en la ranura de amuletos, parece que no es compatible con el movimiento seleccionado ah, ok, bajo el color dice que no encaja, pero según esto es de color rosado, tal vez no sea compatible ahora, esta yo creo que debe encajar, no? tampoco ok, no sé por qué no encaja, pero no se puede ahora voy a ponerle esta piedra que son piedras mejores ahora ellos no han desbloqueado más que lo que han visto no han podido desbloquear más y son niveles 11 ahora nuestro equipo tiene un valor aumentado definitivamente ha aumentado con las piedras que le hemos puesto tenemos 2394 pero probablemente podamos pasar tres aventuras, una cosa así o tres expediciones, como quieran llamar esto del agua ah, igual les afecta bastante el agua y ahí ya ganamos otra piedra vamos a ver Pokémon a la vista fuego y vamos a hacer que nuestro querido Snorlax dé vueltas la verdad que me impresionó en el episodio anterior la fuerza que tenía ese Widow nos mató a Snorlax y nos mató a Charmander eso es increíble para todos los dos es bastante fuerte el tipo tipo agua ahora bajo la base principal Deberían no ser débiles al fuego Pero en este caso si lo son ¿Por qué? No lo sé No me pregunten por qué, pero si son débiles No les pego nada a poco, les pego bastante Y me los violo Snorlax, bueno, me los violo con los 3 Y aquí está, ok, Slowpoke Slowpoke, sí, de ese es Slowpoke O Slowbro, no sé, salía Slowbro Pero qué raro, porque es Slowpoke Según yo O según mi conocimiento Puchamón, debería ser eso Aquí va a dar vueltas Y la voy a pegar a todos Y hielo Vamos a ver Fuego nuevamente Hielo nuevamente Y parece que este Va a ser un poco más fácil que el otro Por lo menos se ve un poco más fácil Ahora, ¿vieron esa garra que le pegó? Charmander le quitó muchísimo Muchísimo, muchísimo Ahí se... Definitivamente ahí Aumente bastante Y ahora tengo nivel 12 Y agarramos 3 piedras Y una piedra Reparto Efecto positivo de aliados Más 25 Así que chicos, eso va a ser por el día de hoy Tengo un par de calderos que ya están listos Ya saben, suscríbanse, dejen like, comentar mi video, compartir mi canal Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Móvil Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Móvil